hola familia bonita bienvenidos a encanto de crear espero que se encuentren muy bien el día de hoy estaremos realizando tres lindas manualidades navideñas comenzaré ocupando estas bolitas de icopor unicel o tecnopor no sé cómo tú los conozcas y en tres tamaños la más grande mide 40 centímetros la mediana mide 32 centímetros y la más pequeña tiene una circunferencia de 24 centímetros y estas son las medidas con las cuales voy a trabajar seguidamente tomamos un cúter o un bisturí para retirar una cierta parte de esta bolita esto en los dos lados es con la intención para darle forma a nuestro muñeco de nieve que estaremos realizando y también para que cuando lo coloquemos sobre una base pues se pueda sostener y no se esté rodando más o menos así es como debe de quedar si se puede apreciar en este lado retire más que en el otro pero no hay ningún problema repetimos lo mismo con la siguiente bolita pero aquí retiramos por igual en ambas partes y con la más pequeña solamente le quitamos en uno de los lados para que pueda encajar así como observan en el vídeo vamos a formar un precioso muñeco de nieve seguidamente vamos a ocupar silicona líquida para forrar este estas piezas y la tela que estoy empleando es tela de peluche esta tela es peluche bebé por si lo quieres comprar pero como siempre les digo utilicen cualquier tela que ya tengan al alcance de preferencia que sea una tela gruesa y si es ligeramente elástica pues mucho mejor porque te permite moldearlo muy bien a la forma de estas bolitas bueno por aquí continuamos pegando la tela es importante que nos quede excedente para que podamos cubrir esta parte este proceso copiamos con las demás pero en la bolita más pequeña que es la cabeza vamos a hacer una excepción en la parte de arriba dejamos bastante sobrante que podamos sujetarlo como un moñito y bueno para este otro lado si lo pegamos al tecnopor o unicel el pegado final lo estuve haciendo con silicón caliente y pues funciona muy bien si queda algún sobrante simplemente lo retiramos con la tijera y por este otro lado lo sobrante de tela lo estoy sujetando con un pedazo de hilo esto nos va a ayudar a para el siguiente paso o más adelante cuando le coloquemos el gorro o el sombrero pues se va a sostener muy bien bueno la pieza mediana pues lo he forrado al igual que la pieza más grande y ahora los vamos a juntar aplicando el pegamento de siempre es importante tener en cuenta que la parte de la imperfección de la tela la unión quede en un mismo lado y en una misma dirección para que el trabajo quede bien prolijo cambiando de tela por aquí tengo dos círculos de esta en color beige realmente utiliza cualquier tipo de tela ya sea de peluche paño lenzi en fin el color que más te guste eso depende bastante porque formaremos con este el gorro o el sombrero entonces el color también depende mucho de cada uno lo que estuve haciendo es aplicar pegamento blanco en gran cantidad o pegamento escolar para juntar estas dos piezas y otra vez aplicamos aquí pegamento el pegamento ayuda a endurecer la tela por ende no se deshila y le da dureza para que lo podamos moldear y formar un lindo sombrero esta tela dejamos secar más o menos por un día para que nos quede muy bien y recupere su color este es un pedacito de cartón finito o cartón delgado de 19 x 9 centímetros también lo voy a cubrir por un lado con esta misma tela primero aplicamos el pegamento y lo esparcimos muy bien ahora pegamos los dos extremos añadiendo el pegamento de siempre presionamos muy bien para que el pegado nos quede perfectamente luego cubrimos uno de los lados yo voy a pegar la tela directamente pero también podrías borrar un pedacito de cartón y seguidamente lo pegas en esta parte ok por otro lado tenemos aquí la base no seca aún muy bien por eso es que se ve de otro color pero como quería avanzar lo estoy utilizando así la tela un poco húmeda entonces calculamos muy bien el centro para pegar este tubito de cartón por el lado contrario cortamos la tela y le damos forma de unos piquitos para seguidamente pegarlo hacia adentro de esta manera ambas piezas quedan bien unidas ok lo otro que hice fue reducir un poquito la circunferencia de esta tela ya que me di cuenta que estaba muy grande y pues le tapaba bastante la cara al muñequito de nieve que estamos elaborando bueno ya que hice todo esto la circunferencia de esta tela nos quedó con 14 centímetros de diámetro perdón 14 centímetros de diámetro bueno aquí tenemos ya el sombrero tengo esta grinalda para decorar esta es una mini grinalda alambrada entonces aquí lo estoy intersectando y colocamos al sombrero por aquí tenemos el cuerpo aplicamos pegamento en la parte de aquí para pegar el sombrero también es importante que la costura o perdón la unión de la tela quede en la parte de atrás continuando necesitamos dos ojos y una nariz de plástico esto lo consiguen fácilmente en las mercerías también un pedacito de hilo negro que es estambre posteriormente los pegamos en este lado los ojitos la nariz y finalmente la boquita para este último hay que tener bastante paciencia para que nos quede bien formado cortamos lo sobrante y listo también aplicamos color a los cachetes utilizamos el material que todos podemos conseguir son estas ramitas secas que nos lo regala la naturaleza y tomé algunas para pegarlo aquí en esta parte en los dos lados si las ramitas tienen divisiones mucho mejor porque se puede apreciar muy bien bueno por este otro lado tengo un pedazo de tela es la misma tela que ocupamos para el sombrero y estoy deshilando las orillas para darle un mejor acabado y también para que no se vean los hilos salientes vamos a doblar y esto será la bufanda no sé pero no me convenció tanto igual yo no quería que pierda el color con el sombrero así que lo estuve dejando pero aquí también se podría pegar una tela tejida una tela de peluche o alguna tela con diseño vean en la parte de frente estoy pegando estos botones en forma de estrellita quedan muy bonitos pegué tres y también le voy a juntar estas ramitas nevadas aquí en los brazos no sé pienso que igual se ve muy bonito procedemos a decorar el sombrero con estas piñitas en miniatura una estrellita en este momento seguramente ya se dieron cuenta que la tela donde aplicamos el pegamento ya secó perfectamente y pues recuperó su color el pegamento no se nota esta es una pintura efecto nieve me parece que lo han visto en la mayoría de mis vídeos y lo estoy aplicando aquí arriba por este otro borde para simular un poquito de nieve y también esto es parte de la decoración y el estilo que tiene nuestro muñequito o nuestro hombre de nieve para culminar tapamos esta parte con un pedazo de tela y listo eso sería todo vean este precioso muñeco parece comprado de tienda este otro que les muestro por aquí lo hicimos el año pasado el vídeo también está publicado en este canal y pues la diferencia es mínima pero ustedes lo vieron y me dijeron que les muestre cómo se hace así que espero que este vídeo les guste este último lo compré hace dos años me costó algo de 15 dólares me parece y vean la diferencia es mínima hacerlo uno mismo siempre será más económico y claro que depende también del costo de materiales por ejemplo aquí donde vivo la bolita de icopor más grande está alrededor de un dólar 50 ya con eso les dejo este muñeco lo podemos emplear para diferentes arreglos por ejemplo aquí les dejo una opción tomamos una bandeja ya sea de madera de plástico le colocamos ramas y en el centro el muñequito de nieve y listo tenemos un arreglo navideño o un centro de mesa súper bonito la verdad a mí me encantó esta idea y lo voy a utilizar para mi decoración de este año como siempre espero que esta primera idea te haya gustado si es así me encantaría que le vayas dando dedito arriba a este vídeo bueno de inmediato pasamos con la manualidad número 2 esta vez necesitamos algún molde que tenga esta forma de un cono en mi caso voy a utilizar este cono de icopor y lo estuve forrando con cinta para que no se lastime porque estaremos empleando alambre así que lo estoy forrando con esa intención y acá tengo el alambre este es alambre galvanizado número 18 con este vamos a o lo vamos a envolver en el cono realmente es fácil pero si sientes que te vas a lastimar utiliza un guante para evitarlo nos ayudamos de un alicate para doblar las puntas tanto de arriba como de abajo retiramos el cono y en la parte baja damos forma al alambre como de una patita tal y como se observa en el vídeo ok lo otro que estuve haciendo es utilizar una pintura en spray para pintar el alambre pero pienso que no es necesario yo lo pinté como para que no se note el alambre pero la diferencia es mínima estas son cuentas de madera vamos a emplear bastantes del tamaño que prefieran y lo voy a introducir por el alambre rellenamos todo el alambre con estos accesorios ya que finalicemos en la punta lo aseguramos con silicón caliente para que no se vaya a salir y vean esta hermosura no sé pero a mí me encanta esta es una manualidad de estilo nórdico aquí arriba también pegamos una estrellita cualquier estrellita que puedas conseguir la que yo estuve pegando es una de foamy o goma eva yo lo dibujé y lo recorté necesitamos también una base de madera de cualquier tipo de cualquier forma yo tengo estas dos rodajas de madera que los voy a juntar y luego voy a perforarlo en el centro con este taladro una vez que hicimos esto aplicamos pegamento en este punto e introducimos la patita del alambre esto es importante dejarlo a un inicio añadimos más pegamento en las bolitas que queda junto a la base para que de esta manera quede más firme ya que secó el pegamento vean esta hermosura de manualidad precioso arbolito lo arreglamos muy bien lo podrían dejar así como está o le pueden colocar estos detalles por ejemplo aquí unos frutitos unas ramitas piñitas lo que tú tengas lo que más te guste y eso sería todo se me hace perfecto para decorar en una oficina en un estudio escritorio para colocarlo allí queda precioso rápidamente pasamos a la última manualidad es parecida a la anterior tenemos aquí este conito de 30 centímetros y el alambre ya formado ya lo hemos moldeado quitamos el cono y nos quedamos para trabajar con el alambre en esta ocasión utilizaremos soga de chute puede ser cualquier tipo de soga y de cualquier color moldeamos la punta y aquí aplicamos pegamento pegamos la soga la soga y muy sencillamente destorcemos la soga y a la vez lo vamos enroscando en el alambre realmente este es uno de los pasos más fáciles de las manualidades copiamos esto hasta cubrir completamente el material ya para finalizar aplicamos otra vez pegamento presionamos y cortamos lo sobrante de igual manera en la parte de arriba ok luego de eso vamos a tratar de juntar el alambre vean queda como un resorte soltamos y nos va a quedar un poquito más junto ok bueno esto de aquí es un pedazo de madera mi esposo lo estuvo recortando con una altura de 5 centímetros esto era un pedazo de leña que teníamos aquí en casa y pues lo voy a aprovechar y con esta pintura a la tiza voy a aplicar una capa ligera solamente como unas manchas porque quiero que tenga ese efecto de madera desgastada para que así tome juego con el yute que no se vea de la misma color pero que la diferencia también sea mínima ya que secó la pintura aquí está y con este taladro voy a perforar en el centro hecho esto ahora consideremos que el tamaño del alambre quepa perfectamente en esa perforación y si añadimos pegamento e introducimos el alambre como ya les decía esta idea es parecida a la anterior nada más cambia los materiales y un poco la decoración continúo añadiendo pegamento para que quede estable y por aquí necesitamos una estrellita ya sea de foamy de goma eva también pueden recortarlo en corcho pero yo me quedé con esta de maderita que ya tenía en casa aquí abajo en la base pegaré estas letras que dice home si tienes lucecitas como estas también lo vamos a agregar aquí arriba comenzamos envolviendo al mismo ritmo de la soga para que el trabajo quede bien presentable esto toma un poquito de paciencia por la misma forma que es del alambre pero el resultado es hermoso en este momento estoy pegando la cajita en la parte de atrás para que podamos prender y apagar las lucecitas y finalmente decidí pegarle estas ramitas nevadas en la base justamente donde tenemos la palabrita home eso sí amigas este arbolito se va a estar moviendo bastante cada vez que lo vayamos a topar precisamente porque parece un resorte y es de alambre se mantiene balanceando pero no pierde la forma se mantiene tal y como está no sé si a ustedes amigas pero a mí estos colores visualmente me transmiten tranquilidad porque los colores y los tonos son bajitos neutros no son escandalosos y menos llamativos entonces por eso no se me da tranquilidad me da calma no sé si a ustedes también les pasa eso seguramente ya te diste cuenta que este vídeo es la continuación de uno que compartí hace algunas semanas también con manualidades de este estilo escandinavo con un toque rústico así que espero que el vídeo de hoy también te haya gustado si es así no te vayas sin antes regalarme tu hermoso like para este vídeo y por supuesto dejarme tu opinión en el área de los comentarios asimismo agradezco a cada uno de ustedes por su hermoso apoyo y por acompañarme una vez más en este vídeo ahora sí me despido cuídate mucho nos vemos muy pronto bye y